Black Friday como características principales o diferentes a otras ediciones, que va a incorporar más días. Esto en un trabajo en conjunto que se hizo con los diferentes ministerios y con el Intendente, se resolvió hacer un Black Friday de mayor duración, justamente atendiendo a los protocolos y a la situación del momento en que lo que buscamos es no acumular gente. Sabemos que este Black Friday pedimos y lo que queremos es posicionar el online, vamos a buscar que el cliente nuestro compre desde casa, no tenga la necesidad de salir, pero también sabemos que se van a dar ventas en la tienda física, no solo en las tiendas de venta de productos, sino también en un trabajo que se está haciendo con el Intendente para que tanto los autónomicos también sean parte de este evento. Así que vamos a, teniendo en cuenta esta situación, vamos a hacer un evento de seis días, por lo cual no va a haber necesidad de que se acumule gente en las tiendas físicas y por supuesto pedimos responsabilidad a todos los comerciantes para que sigan con el cuidado y con los protocolos correspondientes. Por otro lado, una vez más, nos está acompañando el Banco Macro, como de aquella primera edición en el año 2012, cuando nos fuimos a proponer de este evento que nadie conocía, apostaron por nosotros y hoy una vez más nos están acompañando. Vamos a tener una promoción a lo similar a lo que todos conocemos como el Ahora Misiones, vamos a tener seis cuotas sin interés para los planes que están dentro del Ahora Misiones, hasta seis cuotas sin interés y los que están dentro del plan Ahora Misiones Durables, vamos a tener hasta 12 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de 50.000 y 100.000 respectivamente, dependiendo de en qué rubro se encuentran. Por otro lado, también estamos trabajando fuerte con gastronómicos y hoteleros, somos conscientes del difícil momento por ahí que están pasando, sobre todo los hoteleros, así que en ese sentido trabajamos para ver cómo podemos mover a la ciudad para que también haya un derrame absolutamente para todos los sectores. Y por último, agradecer a toda la mesa y que con el pasar de los días vamos a seguir pasando las novedades, que van a ser muchas, las inscripciones se van a hacer como se manejan siempre, vamos a tener un formulario online en el cual se van a poder inscribir. Y para terminar, les comentamos un poco de la parte online. Vamos a tener una página que es del Black Friday. Esa página es un direccionador hacia las tiendas virtuales de cada uno de los comercios. ¿Qué quiere decir? Que en la página del Black Friday uno va a poder entrar, va a ver el logo con la dirección y los datos del comercio que esté inscrito. De esa manera, haciendo un clic, va a direccionar directamente a su página. No hay necesidad de que aquel comercio tenga exclusivamente un e-commerce desarrollado, sino que simplemente con sus redes sociales, ya lo puede direccionar a sus redes sociales y concretar una venta, tanto e-commerce como telefónica. Por esto pedimos que haya conciencia y que aprovechen esta herramienta que vino para quedarse que es una realidad al momento y que permitiría que todos los consumidores puedan comprar desde casa sin necesidad de ir a la tienda física. Así que, bueno, creo que eso es un pequeño resumen de lo que va a ser este Black Friday. Y como dato no menor, hoy con este Black Friday estamos largando la edición número 10 del Black Friday y 18 eventos que se llevan adelante en la Cámara de Comercio. Y creo que eso es importante destacarlo porque se lleva adelante, gracias al apoyo de todos los sectores y lo que se ve en esta mesa, un trabajo conjunto entre todos. Gracias por ver el video.